En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Viejo! En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡A poco que debuto! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡La goza es porque corrió! ¡Para dos! ¡Para dos! Tus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Para dos! ¡Para dos! Hació la mano de Dios ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Llevo alegría en pueblo! Haut de gloria este suelo ¡Para dos! ¡Para dos! meille número uno del mundo ¡Eh, para dos! ¡Para dos! Con la cruz de los ojos, por ser el mejor, por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús lo pesó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer, de misterioso sabor Y prohibido por ser, el mando al deseo, y usando otra vez, involucrando su vida Y es un partido que un día, el Diego está por ganar A poco que debutó, parado, parado, la luz de cualquier coro, parado, parado Su sueño de lluvia esplena, llena de gólicas de edad Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado Con alegría en el pueblo, lleno de gloria es el suelo Olé, 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 Diego, Diego Y todo el pueblo cantó, parado, parado, la luz de cualquier coro, parado, parado Su sueño de lluvia es el suelo, lleno de gloria es el suelo Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado Con alegría en el pueblo, lleno de gloria es el suelo Llego de gloria es el suelo, lleno de gloria ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!